Hemos, digamos, mejorado ese tema de sensibilización con la población. En los primeros días, pues, existió esa cierta resistencia a que los ciudadanos se practicaran la prueba. Muchos no abrieron las puertas para poder hacer las encuestas epidemiológicas que nos permiten identificar los niveles de riesgo de cada hogar y sobre todo establecer si hay o no sintomáticos para tomar la prueba de PCR. Pero ya finalizando la semana hemos logrado avanzar, la comunidad está más receptiva. En el barrio Palmira hemos logrado al día de hoy tomar 491 muestras. Hay ese mismo número de personas aisladas y esperamos, pues, los resultados para poder definir ya el avance y mirar la proporción de infectados en este sector. ¿Por qué escogimos el sector Palmira, del barrio Palmira? No obedece a ningún capricho de ningún funcionario de la administración. Simplemente se hace con base en el estudio de los mapas de calor, en donde en esta zona se están concentrando el mayor número de casos activos y de ahí, pues, la medida para poder contraatacar y contrarrestar y frenar la cadena de transmisión de contagio en este importante sector de la ciudad. Gracias. Gracias.